Hola que tal banda como son, el día de hoy vamos a hablar sobre sus posibles novedades y características del Samsung Galaxy S6 Y antes de empezar el video los quiero invitar a que me sigan en mi Facebook o mi Twitter Ya que en unos días más estaré regalando cuentas per min de Spotify Vamos con el video Hace muy poco que hemos vivido de las presentaciones y lanzamientos de los nuevos dispositivos por parte de las empresas más importantes del sector Y es que ya estamos pensando en lo que va a venir en los próximos meses Y es que ahora mismo nos encontramos algo más de dos meses para que tenga lugar otro gran evento Y si, va a ser el primer evento del 2015 Y estamos hablando del CES, que tendrá lugar en Las Vegas, dentro de muy poco Y así después vendrá el Mobile World Congress de Barcelona, que tendrá lugar dentro de cuatro meses Que seguramente será la sede de la presentación del nuevo punk insignia de Samsung Y ese nuevo punk insignia podría ser el nuevo Samsung Galaxy S6 Y todos los rumores e información filtrada apuntan a ser un dispositivo bastante interesante Seguramente existen muchos usuarios que no ven bien el excesivo ritmo de cambio Y proceso que las empresas imprimen a sus dispositivos móviles Pero lo cierto es que no es algo que ellos mismos escojan Ya que es la demanda de los mismos usuarios que pide más novedades y características En la red ya ha comenzado a aparecer filtraciones que parecen desvelar algunas de las características del Galaxy S6 Según estas filtraciones, el Galaxy S6 podría llegar al mercado con una pantalla Super AMOLED de 5.3 pulgadas Con una resolución 4K Es decir, 3840 x 1160 pixeles Lo que resaltaría incluso superior a los 2560 x 1440 pixeles de resolución del Note 4 Pero también lo que está filtrado es que el Galaxy S6 podría estar alimentado con un procesador Qualcomm Snapdragon 810 De 8 núcleos Que funcionaría bajo la tecnología de 64 bits Lo que automáticamente nos hace pensar que este terminal saldría con el último sistema operativo de Android Con respecto a la capacidad de la memoria RAM se vería aumentada desde los 2 GB de la S5 hasta los 4 GB Por lo que el rendimiento que ofrecería el Galaxy S6 resultaría más que suficiente para ejecutar varias tareas de forma simultánea Sin sufrir ningún problema de fluidez Además de las novedades a nivel de rendimiento, el Galaxy S6 también podría presentar un diseño completamente renovado Por una parte la carcasa de plástico podría verse finalmente sustituida por una carcasa de metal Algo que no resulta nada descabellado Teniendo en cuenta que el mercado de la telefonía móvil está más relacionado con el mundo de la moda Y una de las características que ya vuelve a sonar y que venimos esperando desde el Galaxy S5 Es el escáner de iris El cual nos permitirá desbloquear la pantalla de una forma mucho más segura Pero sin duda de rumores no se puede vivir, pero se puede soñar Pero tendremos que esperar a que pasen algunas semanas más Para ver si se conocen nuevos detalles de lo que sería el próximo bunk insignia de la compañía Me interesa mucho ver tú qué piensas Déjame saber en los comentarios qué novedades esperas del próximo Galaxy S6 Y bueno banda hasta aquí el video de hoy No olvides darle like y suscribirte a mi canal Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Bye